Buenas tardes. Tal como lo habíamos previsto, hemos comenzado nuevamente la Ruta 32. Ustedes están viendo el trabajo que están haciendo y acá nos vamos a trasladar a terminar lo que corresponda sobre la calle Virginia Yeme, que quedó ahí una parte sin hacer, hasta continuar y no parar. Es decir que estamos contentos porque esta era una obra que muchos decían que estaba postergada y que no iba a continuar, la hemos marcado. La vamos a volver a marcar y la vamos a terminar. Es decir que esto nos llena de alegría. En estos tiempos difíciles nosotros seguimos trabajando. Y después continuaremos con lo que realmente es importante para el pueblo, que son las 18 cuadras que estaban previstas y que también se van a hacer. Bueno, agregar a lo que dice el cura, son obras que se empiezan, son obras grandes, son obras millonarias que en un marco inflacionario muchas veces hay que pedir reeducaciones de precios y demás, pero son obras que como todas las obras que empezamos, las terminamos y a veces nos tenemos que hacer cargo también de algunas obras que quedaron de gestiones anteriores, como las escuelas y demás. Así que nos hemos caracterizado por terminar obras con esfuerzo, con mucha humildad, con mucho empeño, con mucho trabajo, pero que son obras que cambian considerablemente la calidad de vida de los vecinos de Salto y por sobre todas las cosas de todos los vecinos de Arroyo Dulce que tanto reclamaron durante años y años que empiece y que termine esta obra. Pero bueno, ahora esta obra va a terminar y nosotros estamos muy contentos. ¿Podría brindar detalles de la obra? Se va a entrar. Bueno, la obra es... Tenemos algunos ítems que hacer, de lo que se reinició. Ahora vamos a hacer carpeta, de acá está Arroyo Dulce, y bueno, terminar la parte urbana, lógicamente. Todos estos kilómetros que tenemos pendientes. Además está faltando la iluminación y está faltando hacer unos arreglos en el puente. ¿Tiempo de culminación? Y tenemos un plazo de ocho meses. Plazo contractual. Después está toda la parte, lógicamente, que estamos viviendo en el país. Buenas tardes. Bueno, una alegría enorme que se esté haciendo este trabajo. La verdad que la gente de Arroyo Dulce lo esperaba mucho, sobre todo los que viajan, que vienen a trabajar, la agrícola, los docentes. Así que, bueno, muy contentos porque esta obra se haya retomado y se esté terminando. Intendente, además de esta obra que es de suma importancia, también se había anunciado el asfalto de varias calles también, ¿no? Es ocho cuadras que las vamos a hacer a la brevedad. A la brevedad, la semana que viene, tenemos organizado, pensado, coordinar para empezar con algunas de las calles. Quiero dejar claro que, si bien, tanto el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la municipalidad en cuanto a las calles y con la realidad de la provincia, con relación a esto, hay una falta de provisión de asfalto, tanto de AM3 como de CA30. A nosotros, Luciano, como tenemos obra en distintos lugares, se les ha comprometido algunos viajes, pero está muy difícil porque no está la provisión de la AM3. Hoy ya tenemos comprado cinco viajes de AM3, CA30 también, ya tenemos uno, un viaje más en vista, así que, pero bueno, esto es ir semana a semana para ir reprogramando o programando lo que uno realmente quiere hacer es terminar la obra y terminar las calles, ¿no? ¿Una vez que esté terminada la señalización? Sí, sí, viene todo lo demás, señalización vertical, horizontal, son ítems contractuales, que eso se va a ejecutar al final de la obra.